Annegret Kramp-Karrenbauer toma posesión como ministra de Defensa alemana. La líder de la Unión Cristiano-Demócrata juró este miércoles su cargo prometiendo elevar el gasto militar al 1,5% para 2024. AKK agradeció a su antecesora, Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, por haber aumentado el presupuesto en defensa que será destinado a mejorar las infraestructuras. La nueva ministra de Defensa aclaró que la partida no responde a las exigencias de Estados Unidos a los socios de la OTAN en Europa de aportar un 2% del PIB a la organización. Para ser clara, este aumento no responde a los deseos exteriores y no se trata tampoco de rearmar el país, se trata de mejorar el equipamiento y el personal, se trata de nuestras fuerzas armadas alemanas. Kramp-Karrenbauer, mujer de confianza de Angela Merkel, podría ser la sucesora de la canciller de cara a su retirada de la política en 2021. La sesión extraordinaria se celebró en el edificio Paul Lowe, ya que la sede del Bundestag está cerrada por vacaciones para realizar trabajos de mantenimiento. La sesión extraordinaria se celebró en el proyecto. Gracias.